¿Cómo es la integral? Oh my god So easy Vamos a ver Si lo ves del tirón, bien Pero si no lo ves, haces un cambio de variable Aquí está claro Que lo que hay que sustituir por T es esto ¿Vale? ¿Está claro o no está claro? T igual a x cuadrado más 1 Si yo hago la derivada de T, me queda que la derivada de T es 2x diferencial de x Así que puedo despejar diferencial de x Que es diferencial de T partido 2x Y entonces te queda integral de 2x por raíz de T Por diferencial de x, que es diferencial de T partido 2x Y si, oh, magia El tirón Y queda integral de raíz de T diferencial de T Si no os acordáis mucho de cómo hacer la integral de una raíz La pasáis a potencia Y hay que recordar que la integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 Partido de n más 1 más c Entonces aquí me quedaría T elevado a 1 medio más 1 que es 3 medios Partido 3 medios Por Ya está, más c Deshago el cambio de variable Y me queda x cuadrado más 1 elevado a 3 medios Partido 3 medios Esto lo pongo bonito Más c Me queda 2 por raíz cuadrada de x cuadrado más 1 al cubo Partido 3 La otra manera es ver lo del tirón Hay gente que lo ve del tirón Dice Está, la derivada de esto está aquí Pues solo tengo que integrar esto Y lo integro y pone x cuadrado más 1 Elevado a 3 medios Partido de 3 medios Pasa aquí del tirón ¿Se puede hacer? Sí Si uno se da cuenta, sí Si no Hay que pensar un poquito Vamos